Salvar vidas es suficiente aliciente para donar sangre, pero hoy el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes nos da otro más. Nos regalan un videojuego de los Clicks de Playmobil tan solo por hacer nuestra donación. Don Luis, hablábamos antes de la importancia de donar sangre y de alguna forma con este pequeño regalo se quiere concienciar de la importancia que tiene y además dar a la gente un incentivo más, si no lo ya de por sí, el salvar muchas vidas. Bueno, es un pequeño obsequio, en fin, es un detalle, como usted muy bien ha dicho, y pues la donación siempre es altruista y esto es un pequeño obsequio, un pequeño detalle, pues que en fin, para que la persona que ha donado, ha cedido su tiempo y su sangre, que es un bien precioso, pues luego lo recuerda en casa, etc., y se lo enseña en sus amistades y sus amistades se animen a donar. Bueno, sin duda es algo original, porque yo no sé si usted con los años que lleva en un trabajo como este, ha visto muchas iniciativas de este tipo, el regalar un videojuego de los Playmobil, ¿no? Bueno, es la primera vez, la verdad se ha dicho que es la primera vez, pero es que tenemos la fortuna de tener aquí una asociación de personas que, en fin, su hobby es hacer Playmobil, que se brindaron de entrada para hacer en el hall, decorar el hall con distintos motivos, y esta vez que hemos ido a la donación de una jornada extraordinaria, les hemos pedido por favor si nos podían poner un motivo extraordinario en la entrada del hall de una donación de sangre o de lo que es el hospital, y ellos no solamente han hecho eso, sino que gustosamente han dicho, encima hacemos un regalo de un Playmobil para la persona que done. Ustedes encantados, ¿no? Cuanta más gente quiera participar y ayudar para que, bueno, pues se anime la gente a donar. Pues nosotros encantados porque siempre es muy necesario, además, la comunidad autónoma de Madrid es una comunidad especial porque no solamente tiene su propia población a la que atender, sino que recibe de muchas otras autonomías para la complejidad de las cirugías o de los trasplantes, etc. Entonces consume más recursos sanguíneos que es lo que le corresponde a su población y siempre andamos deficitarios. ¿Y cómo ha ido la iniciativa? Porque parece que ha sido muy bien acogido. Por ahora va bastante bien, por ahora bastante bien. No solamente ha sido, en fin, personal sanitario y no sanitario del hospital, sino que también ha sido personal, en fin, que venía a visitar a sus parientes o donantes habituales que han venido a donar y han visto esto y ha coincidido que es la jornada extraordinaria. Siempre lo bonito de la donación es que sea una cosa ordinaria, no extraordinaria, pero en fin, la cosa extraordinaria siempre motiva más y recuerda a través de los medios a la población la obligación que la población sana tiene con la población enferma. La población enferma sin la población sana no sería nada. Necesita, pues, la atención de la población sana, que afortunadamente existen más sanos que enfermos. Entonces, pues, esta es una jornada de recordatorio y nosotros muy agradecidos. Además es una cosa muy sencilla, un paso muy sencillo lo de donar sangre, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene miedo porque nunca lo ha hecho. El doctor antes nos enseñaba, bueno, pues un poco el proceso. Le hacen a uno unas preguntas, rellenan un formulario para saber que no tiene enfermedad, que es capaz de donar con normalidad y luego el proceso en sí es una cosa muy sencilla, ¿no? El proceso en sí suele ser unos tres cuartos de hora, entre rellenar el cuestionario, donación, etc. Siempre tenemos personal que está junto con el donante, por si tuviese algún problema el donante, inmediatamente se interrumpe la donación y la máxima es, son dos máximas las que tenemos en donación, una es no hacer nada que pueda perjudicar la salud del donante, es decir, que en cualquier momento en que el donante vemos nosotros que no da el peso o que tiene una tensión en los límites de la normalidad o una hemoglobina, no dona, le agradecemos la donación exactamente igual que si hubiese donado. Y el segundo criterio es no hacer nada que perjudique al receptor, es decir, que si nosotros vemos que la persona ha podido tener una hepatitis o lo que sea en su vida anterior, pues le agradecemos también el detalle y le decimos que no puede donar. Esos son los dos grandes hechos. El primero es no poner en peligro en ningún momento la salud del donante, evidentemente, porque es un sano. Bueno, hablábamos antes que una iniciativa como esta, pocas veces la habías visto. Pues sí, nos ha sorprendido porque es una iniciativa importante, además, porque ha sorprendido a los donantes. Es importante llamar la atención sobre la importancia que tiene el donar sangre, con iniciativas como esta que son curiosas, pero lo importante es que la gente tenga conciencia de que es muy importante donar. Es fundamental la donación. En la dinámica de un hospital, tanto como accidente de tráfico, pacientes oncológicos, en la CMEA, todas las cirugías que se hacen a diario, es importantísimo concienciar a la población que necesitamos sangre, que sin sangre no podemos funcionar. Entonces, concienciar y que se impliquen es fundamental y que nosotros transmitamos esa idea y que esa idea llegue. Además, es que es algo muy sencillo, ¿no? Porque me decías en apenas 5, 10, 15 minutos ya está hecho el proceso. O sea, en sí el proceso de donar no dura más de 15 minutos. El proceso en sí mismo, aproximadamente unos 10, 13 minutos como máximo. Luego tenemos que esperar unos 5 minutos hasta que se recupere, hidratarla y demás. Es un proceso muy sencillo. Es un invasivo, pero no es doloroso. Es prácticamente menos que una analítica. No tiene que tener miedo a eso. Y además hoy la gente se lleva este videojuego de los clics de Playmobil. No sé si lo habéis visto ya vosotros. No, todavía no hemos tenido la oportunidad, pero estoy seguro de que será un juego estupendo. Y a los niños y a los jóvenes les divertirá un montón. Pues sí, porque ¿quién no ha tenido un clic de Playmobil, no? Uy, de nuestra generación, creo que todo el mundo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo importante es eso, que de una manera divertida la gente sepa que hay que venir a donar, que lo puede hacer aquí perfectamente cualquier día, en cualquier momento, en el Hospital de Santa Sofía. Efectivamente. De todas maneras, nosotros siempre tendemos o solemos acercar lo más posible, facilitarle al donante un punto donde ellos puedan donar siempre. Por el ritmo de vida que llevamos de trabajo, que siempre parece que nos faltan esos 5 o 10 minutos para donar, pues intentamos llevárselo lo más cercano posible a su domicilio, a su trabajo, a las empresas, pues para que realicen esa donación. E insisto, concienciar que es fundamental la donación de sangre. ¡Gracias!